Música Bueno pues señores y señoras, entonces continuamos aquí chicos Llegó otro juego, ¿verdad bichos? ¡Sí! ¡Tiene otro jueguito! ¡Hueguito, jueguito, jueguito, jueguito! ¡Hueguito, salvadores se ve que vamos a hacer a continuación para cada uno de ustedes! Siempre están pendientes de nuestro video, se me va la voz Y se me va la voz Tus tesos Y se me va... ¿Le gusta la música? ¿Wendy le gusta la música de enamorados? Sí Bueno cuando estoy enamorada, pero ahorita no Nuestra roja se puso ya, mira Supuestamente dice que no está enamorada, ¿a qué música le gusta ahorita? La que sea, pero menos... ¿A usted le gusta? ¿Sando que ella? ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Para abajo! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Para abajo! ¡Uy qué fallo le agarró! ¡Gárrala, agárrala, agárrala! ¡Eso, eso, eso! ¡A eso le gustará a ella! ¡Dale pues! ¡La cara que hace! ¡Vaya de lagra! Vamos a hacer un juego, usted tiene que hacer los pasos que yo haga, ¿sí? No, no, no! SONOR ¡Vamos, vosotros, eso! eso ya estuvo el show para iniciar el juego verdad que es no sé quién 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 me puede concretar explota el globo el guasimano el huevo charo a ese le gusta cuidado bueno entonces éste explicación para todos los amigos ahí el juego vamos a ver quién me dijeron me dijeron por ahí que querían ver a bailar a laura vamos a ver hoy 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 en medio la obra pase de pase de pase de hoy 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 a la hora no 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 y no pasito pasito para lento paleta palento para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para con el carajito ¿Cómo le hace? ¡Huy! 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 ¡Hay un saludo! ¡Bailando la rica, rica comienzo! ¡Pues, Ana! ¿Y cómo le hace Laura? ¿Cómo le hace Laura? ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Sóquelo, sóquelo, sóquelo, sóquelo! ¡Huy! 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 ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Mueve la cintura Vaya está entonces chicos Vaya decían que Laura no bailaba No sea pene No sea pene Laura Como ya le dijeron que me va a ganar unos chocolates Por eso está bailando Va pues entonces La explicación del juego Les dije bichos El volado consiste en que uno va a estar aquí para abajo El otro va a salir corriendo como loco La va a inflar Se va a sentar Se va a salir corriendo Y le va a venir A explotar la vejiga al otro Cuando llegue allá tiene que agarrar la vejiga Sentarse, inflarla y venir corriendo Ok Como Wendy Podemos reventarla como sea Como sea Como sea Ya sea con el lomo Con las pompis Pero menos con las uñas Bueno a la cuenta de tres chicos Arrancamos con nuestro segundo juego Este segundo juego va Tres, dos, uno SP Bueno ahí está el nudo Entonces ahorita va la competencia En parte Apúrales, apúrales Dos, tres, dos Duro 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 No vale hombre No vale hombre No vale hombre Nereida Abajo eso Adale Vamos rápido, rápido Se quiere no dar la toma Ahí está Paty con Laura Ahorita va a adelantar a Laura Ay 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 Haganse como escala Pero no se pongan bien Wendy Así entre escala Para que vea la toma Yo No, no Para allá Así Cuando venga Así Así Están una salida Y otra así Para que vea la toma Ay que bueno Bueno Bien A continuación Newton Vamos a ver Newton Pineda Ahí está Wendy Ya le dije Ya le dije Como que Una escala Una escala Muy Para allá Jajal Ajá Ajá Así Pueden así Jajal 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 ¡Para arriba, arriba! ¡Para arriba, arriba! ¡Gale, Patti! ¡Gale, Patti! ¡Gale, Patti! ¡Gale, Patti! ¡Gale! 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 ¡Gale, Patti! ¡Gale, Patti! ¡Gale, Patti! ¡Gale, Patti! ¡Fuera, Patti! ¡Bueno! Bueno, pues a continuación entonces, ¡Esto es El Salvador ACV! ¡Suscríbete para que seas parte de nuestra gran locura! Aquí están los chicos y chicas jugando Revientense el globo Entonces a continuación no se desconecten Porque nosotros seguimos con este juego Suscríbete Bueno si nosotros seguimos Ahí está Jessica se le ha dificultado Reventar el globo, ahí viene Wendy Vamos a ver si lo logra Wendy Eso Wendy Mientras tanto que Jessica y Masini Intentan ahí Explotar el globo, vamos Jessica Que ganes Que ganes Mariela 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 Mariela